Gracias. 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 Bueno, ¿qué es lo que se está? ¿Qué es lo que se está? Ustedes saben que supuestamente tendríamos esta semana de receta, pero pues cambió, ¿no? Cambió y es porque dentro de los procesos de cambio que la universidad le quiere apuntar a la alta calidad, ¿no? Al sello de alta calidad, ¿no? Entonces, eso implica que hay que modificar una gran cantidad de cosas con respecto a los procesos de investigación. La investigación es una de las cosas importantes que se deben de tener para que se identifiquen y le den la calidad a la universidad. ¿Se acuerdan? Pues en la universidad. Entonces, eso es lo que se va planteando en la universidad. Bueno, entonces los procesos que están llevando a cabo ya empezaron, bueno, si alguien trabajándose hace tiempo, todo el tema del ISO 900015, que es la última, para precisamente abordar todos esos procesos que se llevan acá. Entonces, ¿qué es lo que la universidad percibe como algo, como falencia en los estudiantes, en los diferentes programas? Porque eso no es únicamente de la facultad de psicología y es que la gente no le gusta leer, que la gente no le gusta leer. Y eso implica, pues, de que hay que generar el hábito de la gente. No sé si ustedes, el señor decano Juan José pasó por acá para decirles precisamente eso. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que ustedes, pues, adquieran de una manera mucho más preciosa el hábito de la lectura. ¿Sí? Y a partir de, por ejemplo, si nosotros miramos, permítanme les muestro, gracias. Si nosotros miramos el programa que es lo que queremos para el presente módulo, y hacemos lo siguiente, acá. Un material que se les deja a ustedes con respecto a lo que tiene que ver con, en este caso, en este caso, con psicología educativa. ¿Sí? Y esa lectura está acá en el programa académico. con base de esa lectura, Nosotros tenemos que responder a unas preguntas, yo esas preguntas las voy a compartir a ustedes mañana para que ustedes este fin de semana hagan esa lectura o hagan una serie de lecturas porque es durante todo el módulo y eso siempre va a ser evaluado, siempre va a ser evaluado. Ustedes van a coger también todo el programa académico del módulo y ustedes pueden generar también preguntas para que nosotros acá, con base de los artículos que hay, podamos entonces responder a unas preguntas también que ustedes tengan. Entonces la idea es de que esto sea supremamente participativo, que sea totalmente dinámico de tal manera que podamos generar inicialmente los procesos de lectura. ¿Por qué se pretende esto? Por lo que yo les digo, pues si se genera el cambio, si se genera el cambio, la idea es de que cuando ustedes ya están terminando, pues igual puedan acceder a todo ese tipo de información, a todo ese tipo de conocimiento adicional. Eso es lo que se genera el cambio, que sea totalmente adecuado, que sea totalmente adecuado. Para que haya todo ese tipo de conocimiento adecuado. Les voy a mostrar entonces, todos los programas que vamos a tener nosotros con respecto a la universidad educativa. Nosotros vamos a tener parcial, nosotros vamos a tener parcial, que es el primer parcial que vamos a tener nosotros. Vamos a tener parcialmente para el 19 de octubre de ese día, en otros días, a un psicólogo educativo. Es un psicólogo educativo que está trabajando en un colegio de magisterio, en un colegio de escritura. Para que nosotros podamos ver cómo es el rol del psicólogo, qué expectativas tenemos nosotros con respecto a la psicología educativa, y qué tal, porque a veces uno se lleva a una serie de experiencias como tan negativas, que uno quiere como psicólogo comerse el mundo recién cuando uno sale, cuando uno se gradua, uno quiere hacer muchas cosas. Pero en el contexto educativo, a veces las cosas se tornan difíciles, y ya vamos a mirar por qué. Entonces, seguramente aquí nosotros vamos a tener en la sesión... Ah, yo quiero hacerles una periódica. Ustedes deciden que los viernes tengamos clase presencial o virtual. Pero todos, porque si hay alguno... Entonces, hay que hacer una aportada. ¿Por qué? Sí. Sí. Siempre. Siempre hay que hacer eso. ¿Ves? Entonces haces por favor la capa. ¿Se puede decir que el monito? ¿Se puede decir que el monito? No, si usted es buen monito. ¿Se puede decir que el monito? Si usted es buen monito. Entonces espero que siga su bus de... Gracias. Haz la carta, por favor, para que entonces yo la pase a la Secretaría Académica para que se sepa que los viernes vamos virtual. Entonces, yo pensaría que esto cambiaría porque yo prefiero que esto lo hagamos presencial. Porque yo no había pensado hacer virtual, pero conversando con el psicólogo educativo me parece que es mucho más instructivo hacerlo de manera presencial. Que venga él y que ustedes lo conozcan y él conozca pues todas esas expectativas que ustedes tienen como psicólogos educativos. Bien. Les hago una preguntita. Nosotros sabemos de que existe la psicología clínica, la psicología jurídica, la psicología organizacional, la psicología social y la psicología educativa. Sabemos cuál es el lineamiento que nos plantea la psicología clínica que es procesos terapéuticos. Desde que inicia hasta que se termina el motivo de la consulta y cuando nosotros como psicólogos clínicos queremos ayudarle al paciente. Es la idea, ¿no? Que queramos nosotros ayudar a solucionarle al paciente la dificultad que él va a llegar a tener. Eso es lo que uno pretende como psicólogo clínico. Recuerden que de todos modos uno como psicólogo clínico uno no tiene la varita mágica ni la esfera no sé qué cosas para poderle solucionar siempre las cosas al paciente, ¿no? Porque eso depende de muchas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Psicólogo organizacional, ya lo sabemos nosotros, que tiene que ser todo lo que es talento humano. Psicología social tiene que ir con la parte de la colectividad, de la parte comunitaria, la parte jurídica, con respecto a los perfiles que pronto tienen los victimarios, las personas que pronto constantemente están entrando a emitir. Entonces, ¿cuáles son esos perfiles y cómo se levanta un perfil de un violador? Y cómo es que se procesa por esa situación el psicólogo jurídico. El psicólogo educativo, a diferencia de los demás, uno pensaría que el psicólogo educativo está para ayudar a los muchachos a solucionarles los problemas a nivel de aprendizaje. Pero eso está muy lejos de realmente ser. Un psicólogo, y para que lo tengan presente, señoritas y caballeros, un psicólogo educativo no puede hacer procesos que la pelu. Porque no es psicólogo. Porque no es psicólogo. Porque no es psicólogo. Porque no es psicólogo. El psicólogo educativo no puede hacer procesos que la pelu. ¿Por qué creen ustedes que no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que no? Sí. Sí, ok. ¿Esta es una de las cosas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no creen ustedes que están en este contexto? No, Dios no sé. ¿Por qué? No, o sea, el que, digamos, o sea, el clínico no puede intervenir. El educativo, el educativo. El que no puede intervenir, o sea, para mejorar la presencia de aprendizaje más o para intervenir. O sea, arremite. Tú lo has dicho. El psicólogo educativo no, el contexto no da para eso. Si nosotros hablamos de colegios del distrito, estamos hablando de megacolegios. Y esos megacolegios son más o menos como dos mil estudiantes. Y hay como tres orientales, que es lo que llaman psicólogos, ¿no? Los psicólogos que se lanzan a esa experiencia, pues realmente lo que hacen ellos es apoyar esos procesos como tal. Pero no pueden intervenir. Primero porque hay mucha gente y no les queda el tiempo. No les queda el tiempo para poder generar todos esos procesos de acompañamiento terapéutico. Además de que hay otros factores sociales, culturales, que hacen que de pronto tampoco se puedan generar los procesos terapéuticos. El psicólogo clínico sí tiene esa posibilidad. De hecho, como orientador de un colegio, yo lo que le digo a las mamitas o a los padres de familia, necesito que, o los profesores hacen eso también, necesito que vaya a su EPS y traiga un concepto para que el psicólogo de la EPS le haga una evaluación de personalidad, de perfección intelectual, de lo que sea. Pero necesito que lo haga ya, ¿sí? Porque yo no lo puedo hacer acá. No tiene tiempo, ¿sí? Yo no sé si ustedes ya conocen las pruebas psicológicas, ¿cierto? Algunas, digamos, las pruebas psicológicas más o menos se están demorando en aplicar como 45 minutos a una hora. Si yo veo la necesidad de aplicar una prueba psicológica o de coeficiente intelectual a los estudiantes del colegio, hay una gran cantidad que lo necesita. Entonces, yo voy a perder mucho tiempo en eso. Entonces, el psicólogo educativo, pues, ¿quién tiene que apoyar una serie de procesos que están ligados a la estructura familiar, que están ligados a los docentes? Porque ya hay otro aspecto importante que uno tiene que mencionar con respecto al psicólogo educativo, ¿sí? Cuando en el magisterio hacen convocatorias para ocupar las vacantes como docentes o como orientadores, hay profesionales que se presentan como, por ejemplo, administradores de empresas, ingenieros industriales, comunicadores sociales, matemáticos, y son muy buenos profesionales. Pero les falta pedagogía. Les falta la pedagogía. Pero como ellos saben de que el trabajar en un contexto público del Estado le da muchas garantías a nivel de la parte económica y la estabilidad. Le da mucho. Por eso se lanzan a esa experiencia y también se estrellan ellos con una realidad. Porque trabajar con muchachos de los colegios distritales es complejo. Es superamente complejo. En el centro médico, cuando yo trabajaba en esta EPS y en el magisterio, a mí me llegaban constantemente profesores en unos niveles de estrés muy bárbaros, muy fuertes, porque los estudiantes eran irreverentes, groseros, eran altaneros, y además que tenían conductas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas o de pronto hacían parte de pandillas. Y esas pandillas, pues, por ejemplo, si nosotros miramos... Si nosotros miramos los aspectos de los contextos, no sé si ustedes conocen el... Si nadie me va a ofender, no sé si alguien de ustedes viva por allá. El crudito... ¿Por esa qué? ¿Sí viva por allá? ¿Sí conocen? ¿Sí conocen? El crudito es un sector bastante... Sí, arriba de los 100, ¿sí? ¿Cómo las 170, creo? ¿No? ¿Sí? Por ahí, por ahí se nada. Por ahí se nada. ¿Sí? Son... Son... Son contextos sociales con muchísimas palencias. ¿Sí? Problemáticas familiares, todas las que ustedes quieran. ¿Sí? Problemáticas de hacinamiento, de maltrato, Vivir en inquilinatos, Madres que son cabezas de familia Y vuelven y se unen con otra persona que también les da duro, ¿no? Y se separan nuevamente. O sea, es unas condiciones muy fuertes. Entonces, bajo esas características, El psicólogo objetivo tiene que trabajar. ¿Sí? Bajo esas características. Y eso implica que tenemos que Apoyar a los docentes que no tienen esa formación. Porque no son psicólogos. ¿Sí? Cuando se habla de los procesos de inducción, señoritas, Cuando se habla de los procesos de... Perdón, de inclusión, Es precisamente como grupos grandísimos de estudiantes. En un colegio, en un salón, Pueden ser 60 estudiantes. Y aparte de esos dos, Desde esos 60 estudiantes, Como todo el mundo tiene derecho al estudio, Para que haya inclusión, Que entonces se habla de... De que hay muchachos con autismo, Hay muchachos con asperger, Hay muchachos con déficit atencional, Hay muchachos con crisis epiléptica, Pues una gran cantidad de cosas, O muchachos con, No sé, Con retraso mental, Con síndrome de edad, Y los profesores, Tienen que trabajar con eso. ¿Sí? Aunque hay también, Dos... Doscientes especializados, ¿Sí? En trabajar con eso mismo. ¿Sí? Pero eso es ahora que han querido establecer como ese vínculo, También en los contextos educativos, Para que realmente los docentes tengan la posibilidad de manejar ese grupo de personas. Entonces, Fíjense que nosotros como psicólogos educativos, Tenemos un gran campo de acción, Pero no lo hacemos solos. ¿Sí? No lo hacemos solos. Nosotros podemos empezar a trabajar procesos de entrevista, Procesos de selección, Para los niños que van a entrar al colegio. Entonces, Lo que hacemos nosotros es entrevistar, Y mirar un poco, ¿Cómo está estructurada la familia? ¿En dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Sí? Porque hay muchos factores que hacen de que, Los procesos de aprendizaje, En los pequeños, Se deterioran. Otro problema que se presenta, En los contextos académicos, Del distrito, Es de que hay personas extraedad. Es decir, Por decir algo, Los muchachos que están en quinto de primaria, Van hasta los, ¿Diez años? ¿Otú mismo? ¿Otú mismo? ¿Sí? Sí, Exactamente. Hay niños que tienen, 14 o 15 años, Y que están en quinto de primaria. Entonces, Esos, Esos niños, Esos niños, A veces, Que son bastante grandecitos, Para los problemas de la asociación, Se atienden a montar los pequeños. Entonces, Es un, Es un trabajo bastante arduo, Completo, Que se debe tener, Cuando hablamos nosotros, Del contexto educativo. Por eso, El invitado que yo voy a traer, Para que ustedes lo escuchen, Y para que ustedes, Eh, Le, Le lancen preguntas, Es precisamente, Que, Para que a partir de las, De las experiencias que, Que él ha tenido, Eh, Pues tengamos, Pues como una, Un conocimiento mucho más aterrizado, De lo que es la psicología, De lo que es. ¿Sí? Al que le gusta la clínica, Le encanta. Al que le gusta la organizacional, Se mete por allí. No sé, Si a ustedes les gusta trabajar la parte educativa. ¿Sí? Trabajar la parte educativa, Es estar todos los días, En un contexto escolar. ¿Sí? Si ustedes no tienen la tolerancia, Para tener paciencia con los pequeños, Complicado. Porque una cosa, Es trabajar una semana, Y otra cosa es trabajar, La mayor parte del año. No los 335 días, Pero si por lo menos, Unos 300 días a la semana. ¿Sí? En donde ustedes encuentran niños, Como les estoy planteando, Vivir unas condiciones sociales, Económicas, Muy fuertes, Es un niño, No tienen aseo corporal. ¿Sí? No aprenden a todos esos procesos, Que irán al baño, De toda su asepsia corporal, Sin piel corporal, No lo tienen. Con niños que, Que constantemente, Están llenos de pejos, De los cabellos, Entonces, La gente que no tenga, Como ese gusto, Por ese tipo de actividad, La psicología educativa no lo es. No es el camino. ¿Sí? Porque, Si yo, Como psicólogo educativo, Le hago el cuello pequeño, Lo voy a traumatizar aún más todavía, ¿No? Porque yo lo voy a rechazar, Le voy a generar una reacción, Supramente, Negativa. ¿Sí? Entonces, Es muy importante, Mencionar esto, Porque en la medida, Que ustedes tengan claro, Hacia dónde se quieren, Apuntar en su, En su especialización, Como psicólogos, En cualquiera de estas áreas, Que yo les mencioné ahorita, ¿Cuáles van, Cuáles son las que ustedes, Van a, A escoger? ¿Cuáles será las que les gusta más? Para que ustedes, Lo puedan trabajar, Y realmente se sientan, Como que me quiten, Bien. Bueno, Entonces, Ya entendiendo eso, Vamos a mirar, Si bien. Bien. Gracias. 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 Bueno. Ok. Miremos el escojizaje. vamos a centrar aunque ustedes ya creo que los han manejado en varias ocasiones vamos a centrarnos un poco en algunas teorías como las de Piaget como las de Ausuber como las de Gagné como las de Skinner yo no sé si a ustedes les gusta el conductismo porque el conductismo es lo que más se utiliza en un contexto escolar porque es conducta consecuencia porque es conducta castigo o refuerzo entonces realmente el conductismo es Skinneriano radical trabaja eso uno no lo puede negar que esa parte del conductismo sea algo importante para estos procesos entonces hay que hay que conocer que los procesos de enseñanza tienen que estar siendo impartidos por personas que realmente tienen la pedagogía por eso yo les aclaraba en chica de que los docentes que se bueno los profesionales que se presentan a las convocatorias que hace el magisterio simplemente son profesionales pero no tienen pedagogía no la tienen entonces por eso les decía que cuando llegan a ese mundo se estrenan contra una pared infebrantada porque es realmente complejo trabajar todo lo que entonces si los procesos de enseñanza de transmisión de la información de los procesos en donde yo les transmito de una manera magistral o dinámica lúdica se está presentando seguramente puedo tener yo buenos resultados pero mis procesos de enseñanza están muy ligados a las diferencias individuales que tienen los estudiantes porque el aprendizaje no es igual para todos ustedes saben que las diferencias individuales marcan mucho esos procesos de aprendizaje que tanto una persona y se hace la comparación miren este ejemplo y yo les voy a dar si nosotros cogemos un muchacho del campo y un muchacho de la ciudad cada uno tiene sus conocimientos como el del campo como el de la ciudad totalmente diferente yo no puedo yo no puedo decir que el muchacho del campo puede tener falencias en su aprendizaje porque no me da una respuesta que me podría dar un muchacho de la ciudad o lo mismo yo diría un muchacho de la ciudad que yo lo conozco lo coloco en un contexto rural como se va a comportar él y eso estamos hablando de que niño o la niña tenga problemas de aprendizaje simplemente que están habituados a hacerse de aprendizaje o de enseñanza diferente en este caso se orienta a la parte de la enseñanza y la aprendizaje pero colectivamente es un problema de ser individual porque pues en el sector se hace volver de la inteligencia que se va en la parte en la que podemos desubicar a la persona pero se trata de la renaza probablemente en el sistema de aprendizaje por lo general no lo hace se esperaría de que el colegio tenga unas baterías psicológicas para poder apuntar eso pero la verdad lo que prefieren hacer por lo menos aquí en Colombia es que las EPS nos evitan un concepto de cómo está el seguir del muchacho de las señoritas porque ese espacio o ese tiempo yo lo puedo estar aplicando porque no es solamente los procesos de aprendizaje que se pueden generar de una manera negativa sino también las ideaciones suicidas que tienen los muchachos ¿sí? entonces si yo si a mí un compañerito un niño me dice ah es que Juanito está diciendo que se va a matar yo no puedo pasar por alto eso ¿sí? hay un hay un un documental en Netflix que es como la justicia para para Gabriel Gabriel sí exactamente un caso mexicano en donde el niño vivía con unos padres totalmente castigadores que lo abandonaron a él que lo desataban y que obviamente todo eso generaba procesos de aprendizaje muy malos en él pues imagínense no comiendo encerrado en una caja golpeado o sea ¿qué autoestriba va a tener ese pequeño? ¿qué motivación va a tener ese pequeño? entonces cuando se presenta eso eso es un signo de alarma que uno debe tener muy pilas y estar muy pendiente de ese pequeño y lo otro es que tiene que o sea la labor del docente porque ahí vamos a ver también una en una sesión vamos a mirar cómo es la reacción que existe entre el docente el orientador y la familia ¿sí? la familia es supremamente importante ¿sí? cómo está estructurada la familia si esto existe en la familia y yo estoy seguro que usted ya maneja muchísimo el diseño de los genogramas ¿sí? ya lo saben hacer ¿no? ¿sí? los genogramas cómo nosotros diferenciamos si es hombre si es mujer si hay una relación conflictiva o no nada y si hay buena complicación si son padres separados si son hijas o no sé si está si el padre ha fallecido o no o sea ese genograma debemos conocerlo ¿sí? porque eso me permite a mí de hecho en el en el contexto escolar me permite muy rápidamente mirar cómo está estructurada la familia y mucho más me permite a mí también en el área clínica cómo está estructurada a la familia ¿sí? para que se pueda tener digamos una claridad respecto a si es una familia funcional o indiscriminada también tiene una célula cuando se hablaba de bueno del día que se quería se supone que el psicólogo educativo no puede hacer procesos de interrupción ¿cierto? usted es por el todo de la persona entonces ¿pero se puede interceder? el psicólogo educativo no puede ser y entonces o sea en tal vez como una hay una ruta hay una ruta de atención que se tiene que activar ¿no? es un protocolo que se tiene que activar de hecho es una de las cosas que ustedes tienen que conocer y trabajar para poder determinar cuál es el protocolo que yo debo manejar cuando hay violencia en la familia cuál es el protocolo que yo tengo que activar cuando hay violación ¿sí? cuando hay suicidio cuando hay consumo de drogas cuando hay matrimonio o sea todo eso es un proceso y el psicólogo educativo tiene que estar muy atento a eso pero él solo no lo podría hacer por eso una de las funciones del psicólogo educativo es capacitar a los docentes para que ellos también sean unos ojos importantes en el contexto porque él no podría si yo me voy por acá como psicólogo educativo allá se me puede estar matando porque se agarraron porque no sé la chica miró al novio y el novio o el otro que la pretende también se dio cuenta que iniciaba tremendo lío ¿no? entonces todo eso es muy importante pues me digo que la relación que existe entre comunidad familia docentes y el psicólogo educativo tiene que estar superadamente activo ¿no? pues se va a preguntar algo no quería aportar sobre lo que estaba diciendo en periodo en cuanto a los efectos que se dan he entendido que cuando un menor está en peligro y el víctima o el abusador el abusador está en paz o en un institucional no podemos probar al niño de su verdad pero sí no lo hay de buscar ahí así que es de este toma de hecho hay unas ONG que trabajan precisamente hay unos hay unos lugares que se llaman lugares de paz en donde hay cinco profesionales diferentes en estos hogares de paz el médico el psicólogo se esperaría que después de una enfermera una niñera un profesor cinco profesionales que están allí en estos hogares de paz ¿quiénes llegan a estos hogares de paz llegan los que se dice niños que son encontrados por policía de infancia adolescencia en la calle niños que andan deambulando no sé cuántos días no sé cuántas noches pero que andan deambulando ahí arriesgándose que algo malo les llegue a suceder la policía los 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 lleva a a la comisaría de familia los lleva al instituto program de identidad familiar indagan un poco al respecto entonces entonces la comisaría de familia es una orden entonces lo que hace es llérenlo al hogar de paso X y allá llega la policía en su carro en lo que sea la patrulla llega allá a ese hogar de paso y nos lo entrega a nosotros y allá el médico el psicólogo le hace una valoración médica o una valoración psicológica para que nos digan cómo llegó esa persona este niño bajo qué condiciones ellos llegan a unas condiciones de maltrato físico con una ropa sucia sin bañarse maloliente entonces luego de que de que se hace esa valoración se se les dice bueno ahora van a escucharse porque ellos se van a quedar allá o sea el horario de atención en estos hogares de paso pues yo tuve la oportunidad de trabajar allá y mi horario de ingreso era desde la hora de la noche hasta las seis de la mañana y todos los que entraban ahí se les hacía el mismo procedimiento se les daba se les permitía que se lucharan se les cambiaba la ropa por una mucho más se limpia seca y que comieran nada y que pronto vieran televisión o jugar a lo largo y que se fueran a dormir muchas veces los padres de familia cuando se entraban de que estaban en esos hogares de paso llegaban allá ah bueno hay otro personaje que es el vigilante y esa casa tiene toda la seguridad o sea esa casa no la pueden entrar y simplemente llevarse al niño o a la niña porque en ese espacio se necesita que el niño se sienta seguro porque como llegue en condición seguramente lamentable al niño hay que generarle o al adolescente porque eso se da entre los entre el año y más o menos los 13 años que tiene la posibilidad de estar en el hogar de paro porque cuando ya son mayores de 15 años ya son mayores pero entonces los papás llegan allá y cogen la puerta a patadas y que se ellos lo llevan entonces la persona le dice si usted trae una orden de la comisaria de familia o el comisario de familia mientras tanto el niño no sale de acá y usted puede enojarse todo lo que quiera el niño no sale de acá porque lo que estamos haciendo como usted decía estamos protegiendo esa mano salvaguardando la vida o la vida ¿sí? entonces eso es lo que está generando de que estos espacios que nosotros debemos conocer de por qué el niño vive en unas condiciones claramente negativas no duermen no comen entonces ¿qué aprendizaje va a tener si el niño llega al colegio y se pone a dormir se queda dormido ¿por qué? pues porque no está durmiendo bien porque su alimentación está totalmente desbalanceada no está no 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 hay buen equilibrio nutricional ¿sí? nuestro país es bastante particular yo no sé si ustedes se acuerdan de esa noticia en donde salieron un colegio en Montenegro en Paz creo que no fue acá en Paz pero sí fue aquí en Colombia en donde le prestaban el plato al niño si le tomaban la foto se lo invitaban y síganos ¿sí? ¿se acuerdan ustedes de eso? sí claro o sea qué corrupción tan bárbata que tenemos acá nuestro país ¿no? porque por quererse ahorrar unos dineros y guardárselos al consiguio hacen eso o sea juegan con la salud de los pequeños ¿sí? y se burlan de cierta manera de ellos entonces la labor del psicólogo educativo por eso les digo que uno tiene esa recién cuando uno se gradúa uno quiere de verdad hacer muchas cosas pero muchas pero se estrella con una realidad totalmente entonces esto es lo que pretende podríamos decir lo que tiene que ver con la psicología educativa todos los procesos de enseñanza utilizando muy bien la pedagogía pero también planteando los procesos aprendizales individuales que tenemos cada uno hay algunos que aprenden de una manera más auditiva otro más visual otro más construyendo que es una de las teorías de los modelos educativos el prosotivismo que hace que la gente aprenda haciendo las cosas y eso es un problema ético muy peor no solamente en los psicólogos sino que también se presentan en psiquiatras y en médicos que lo que hacen es coger la historia clínica y miran la epicrisis miran el motivo de la consulta o miran las medicinas que le están dando y simplemente copian lo que hacen es transcribir lo que dice el médico anterior o lo que dice el psiquiatra anterior y eso es gravísimo o sea la falta de la ética que puede tener el profesional de la salud es fuerte y eso o sea de verdad cuando ustedes decidieron estudiar psicología ustedes lo saben la responsabilidad que ustedes tienen bajo sus hombros ¿sí? realmente lo que ustedes tienen que hacer lo tienen que hacer por convicción y por un conocimiento muy claro de hacia donde quieren llegar independientemente si es con lo organizacional límite o el objetivo jurídico ¿sí? algo que yo siempre he dicho que me parece completamente como extraño y curioso es como la profesión de abogados ¿sí? tienen la el derecho a sacar listo de culpas a un asesino eso me parece tenaz ¿no? yo me pregunto y a los amigos abogados ¿cómo hacen para salvar a un tipo o para defender a un tipo que es sádico que ha abusado que ha violado que ha robado y lo que dicen ellos es esa es mi profesión por eso me paga mi cliente entonces cuando nosotros pensamos de esa manera pues somos mercenarios porque lo hacemos por dinero no por convicción y entonces tenganlo presente señoritas y caballeros la psicología es de muchísima responsabilidad por lo que tú dices mi concepto mi diagnóstico le va a llevar a un niño o lo va a un niño ¿sí? le va a llevar a un adolescente o lo va a un niño o a un adulto o a un anciano quien sea hombre o mujer pero les va a favorecer o los va a dar precisamente por eso ¿sí? esta película que se llama valiosa promesa hay un claro caso de cómo el manejo que tiene un psiquiatra hace que le pasen cosas a un muchacho que no deberían haberle pasado hasta que llega un nuevo psiquiatra y le ayude ¿sí? el valor es una promesa o varias promesas si quieren verla ¿sí? que es muy muy buena e interesante psicología la salud ahora la anterior es muy algo no tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer pero igual te apoyas ¿no? te apoyas con la Secretaría de Salud te apoyas con el Instituto Colombiano de Estad Familiar te apoyas con diferentes entidades ¿no? pero sí hay que hacer de hecho es una de las cosas más repetitivas que hacen los psicólogos educativos generan campañas de prevención de embarazos prevención de drogadicción de la delincuencia del matoneo ¿qué hacer? entonces es lo que está jugando pues una de las tareas más reiteradas y repetitivas que tiene un psicólogo educativo ¿sí? miren que acá en este párrafo habla de la de lo multifactorial de la multicabusalidad de la multieterificación y la multiesportualidad educativa quiere decir de que la comunidad educativa está o involucra ya no solamente a la familia ya no solamente a a los docentes ya no solamente a los orientadores ni al colegio en general sino a toda la comunidad educativa ¿quién es la comunidad educativa? el barrio ¿sí? el barrio es hacer parte del contexto la policía ¿sí? las empresas que están por allí al lado los otros colegios ¿sí? o sea es vinicular por eso se habla de la multideterminación y multidestructuración porque es como nosotros desde una visión global desde una visión mucho más amplia completa tratamos de ayudar a la universidad ¿sí? porque como sabemos que hay muchos factores que aumentan problemas de aprendizaje como la desnutrición como la violencia como el abandono entonces hay muchos factores que generan esos problemas de aprendizaje ¿sí? y bueno la multicausalidad tiene que ver con eso también entonces tenemos que asumir que tenemos que apoyarnos en los roles comunitarios y en las acciones sociales porque es que los colegios no son entre aislados no no estamos como si estuvimos en una isla en donde no recibimos apoyo no debemos buscarla de hecho si mi colegio tiene muy poco recursos yo tengo que ir golpear la puerta de las empresas que están en el sector y decir necesitamos que nos patrocine ustedes pueden patrocinar a cada uno de estos niños con no sé mensualmente o dar por ejemplo te digo yo un día de salario para que este niño tenga la posibilidad de tener alimentación o para que tenga el derecho al estudio entonces uno tiene que ver con toda esa relación en donde el psicólogo educativo va a apoyar por eso no crean que el psicólogo educativo le va a encontrar solución a todo porque eso sería algo supremamente utópico y totalmente irreal ¿no? bien ah lo objeto entonces dice acá se orienta al estudio psicológico de los problemas particulares de la educación a partir de los cuales se obtienen principios modelos teorías y procedimientos de la enseñanza vamos a mirar teorías psicológicas que están relacionadas con el contexto académico con cosas que ustedes ya seguramente han visto que tienen que ver con los procesos de enseñanza precisada y qué qué estrategia me parece mucho más significativa para poder ayudar a los pequeños entonces lo que hacemos nosotros es evaluar cuáles son las enseñanzas que se utilizan qué teorías de pronto van a ser mucho más significativas y funcionales en ese momento mirar un poco un poco la parte cuando hablamos de esta investigación que está muy ligado es como antecedentes de los con una investigación yo puedo determinar entre entre qué edad se presentan más problemáticas unidades organizadas se presentan más en niños se presentan más en el sector A o en el sector B entonces las estadísticas nos están diciendo cómo se está manejando eso de qué manera nos lo está brindando esa información de estadística pero lo que se pretende de hecho cuando ustedes empiezan a trabajar los los proyectos de grado los supervisoros de investigación ustedes tienen que pensar en eso o sea cómo mi investigación nos arroja unos datos y a partir de eso yo generar la intervención por lo menos recomendar por lo menos sugerir pero la idea es de que haya continuidad digamos un grupo de estudiantes de psicología trabajó la influencia del celular en el aprendizaje se me ocurre a mí entonces eso nos arroja un resultado y la idea es que no solamente se termina conociendo los resultados sino que el otro grupo de estudiantes que vienen le dé continuidad a eso porque la idea es generar intervención y darle continuidad generar los procesos de cambio ¿ok? Bueno este es como como el objeto que se plantea en lo que tiene que es con la psicología educativa ¿ok? miremos ese aunque ya lo hemos mencionado de una manera así como general el rol del psicólogo educativo ¿ok? miremos lo mismo puntualizámonos más por ahora ok ¿no? los prenses de trabajo están muy asociados a los roles del psicólogo todos los clientes pues eso sí a nosotros nos llegan los casos problemas ¿no? porque nosotros siempre que cuando estamos en el colegio de hecho aquí mismo en la universidad cuando hay mucha gente porque aquí en la universidad hay mucha gente que tiene ideación suicida lo que pasa lo que pasa ustedes saben es que todo el concepto de la confidencialidad de la pero uno se dice que alguien llega la oficina pues precisamente vaya que hay un estudiante tan facultante que está queriendo y los compañeros dicen que se va a suicidar vaya ordeno llame a los papás ¿sí? pues porque hay que estar muy atento a todo eso ¿no? entonces realmente lo que hacemos nosotros es mirar el comportamiento su problemática que tiene a nivel contextual a nivel familiar y cómo esto está afectando los procesos de aprendizaje que es eso pues obviamente en los niños adolescentes adultos por eso yo daba el ejemplo de aquí en la universidad porque acá tanto en el dios señoritas caballeros que ya son grandecitos y pues ahí sí como dicen nadie sabe cómo hacerte dios ¿no? o sea ¿cuál es la problemática que yo tengo? tengo problemas económicos mi esposa me dejó me sacaron del trabajo me voy a perder la casa o sea yo soy un bulto de sal por dicho ¿sí? entonces eso me lleva a tener una serie de situaciones que me invitan a querer quitarme la vida ¿sí? entonces obviamente eso es algo que no tiene que tratar de aprender ¿sí? es algo que nos van a llegar a platicar como psicólogos en los pacientes es claro que nos van a llegar a platicar ¿sí? aquí eso me permite que vaya para el psicólogo que eso es la psicología que el psicólogo resuelva ¿sí? y el psicólogo debe tener un alto nivel de tolerancia a la posición y el psicólogo debe tener capacidad para trabajar bajo precio ¿sí? y el psicólogo debe también conocer hasta dónde va su capacidad ¿sí? porque es que antes de ser psicólogo nosotros somos animales humanos ¿no? no quiere decir que porque somos psicólogos entonces simplemente me quito la cabeza sacó una nueva de vera con los frijacos nuevo no lo emocional o sea a nosotros también nos impacta situaciones que le han sucedido a los familiares cercanos o distantes o personas aticadas a uno a uno le mueve el riso el hecho de que yo sea psicólogo no quiere decir que yo no sienta o no me emocione porque yo lo emocionarme es la tristeza la ira la alegría cualquiera de estas o sea yo también tengo mi curación ¿sí o no? algo así por el sí bueno entonces los clientes de trabajo que tiene que asumir el psicólogo educativo están muy ligados a la guía a los docentes y directivos de la escuela o sea el trabajo es arduo porque bajo su responsabilidad está crear esas guías o modificarlas arreglarlas y constantemente estar diseñando unos procesos de intervención educativa para capacitar a los docentes para capacitar a los padres de familia porque vamos a mirar en algunas de las sesiones vamos a mirar los diferentes estilos que manejan los padres para para educar a los hijos y hay uno bueno y el resto son malos ¿sí? en esos estilos de educación ¿sí? entonces lo que se pretende es que con la intervención que se tenga con el grupo de orientadores esto no es únicamente en una sola zona que se lo quiera asumir sólito y desateguro que se quema lo que va a llamarse es que el estrés no va a entrar entonces la idea es de que con estas estrategias con esta energía por lo menos se disminuyan los problemas que existen al interior del colegio ¿sí? porque es muy complicado manejar problemas que se pueden estar presentando en el contexto familiar ¿cómo yo hago para manejar eso? y los padres de familia son bastante complejos no les importan los mensajes ¿sí? o sea ni siquiera saben si salieron o entraron de la casa si fueron al colegio o no fueron una gran cantidad de cosas que ni siquiera saben ¿sí? entonces es importante saber de que nosotros trataremos de minimizar si tenemos que digo yo que se han identificado 15 problemas en el contexto solar y que comentan programas de aprendizaje o problemas comportamentales entonces la idea es de que por lo menos se controle uno sin ¿sí? porque es que en los otros contextos están ya viviendo también con la parte familiar o social ¿sí? como tercer aspecto a través de las técnicas motivacionales estimulan la creatividad pero para poder generar estrategias motivacionales pues imagínense que los docentes tienen que estar motivados o sea tienen que partir o sea yo no puedo generar motivación cuando yo no tengo motivación o sea eso sería lógico eso iría en contravía ¿no? con lo que yo realmente quiero enseñarles a los muchachos vamos a trabajar o sea vamos a trabajar motivación así ¿no? con esa actitud obviamente obviamente pues no sabemos que si yo estoy en un hogar siendo yo niño o niña yo estoy en un hogar en donde a mí no o sea a mí no me estimulan no me generan creatividad no me generan motivación pues mi esquema de pensamiento y eso ustedes lo saben ya mi esquema de pensamientos ya está muy ligado a un deterioro de mi autoestima ¿sí? yo no soy capaz de hacer eso ni para qué lo intento no hay que generar estrategias motivacionales pero hay ¿sí? uno como psicólogo educativo y como profesor en contextos escolares de primaria tiene que volver a un niño también ¿sí? tiene que tirarse al piso y jugar con ellos tiene que quitarse el 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 rol de de psicólogo de doctor de médico lo que sea sino generalmente una muy buena empatía un buen rapor con los niños ¿sí? porque la medida que ellos vean en quién pueden confiar seguramente van a abrirse un poco más en comentar su historia pero si yo estoy por allá y que ni se me acechen hay muchos psicólogos que salen de los Andes de la Javeriana y van a trabajar en colegios no sé o parados para su fe ¿no? entonces son y tocables son los que llegan en sus naves y son muy son muy dados a que realmente no es su contexto señorita eso fue un problema está en los estudiantes y los grupos ya estaban y no porque entonces no tenía cómo hacer más bien entonces en este caso también se puede remitir a una terapia yo 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 pensaría que lo más sano para eso es ser muy asertivo y muy profesional con el con el docente porque hay que mirar cómo es cuál es el concepto que tiene no uno sino la mayoría de los cursos que este profesor entonces la idea es generar entonces un proceso de acompañamiento a este profesor para que se le enseñe estas pedigas por eso era que yo decía política de que los profesionales buscan la estabilidad laboral pero se encuentran con otro mundo totalmente diferente cuando no tienen pedagogía pues simplemente entonces tratan de manejarlo de una manera diferente y a raíz de eso pues la responsabilidad del educativo es remitirlo o le da un acompañamiento ahí a él no hay que remitirlo porque bueno yo le sugiero que vaya a su EPD es un proceso de la ¿Usted no puede dar el objetivo no antes de bien para no porque primero que todo en el contexto de trabajo digamos la reserva y la confidencialidad cuando lo ven saliendo el consultorio del orientador puede estar mal visto entonces ya lo van a cuestionar fuertemente entonces lo que yo puedo decir mire yo sé que usted ha tenido algunos llamados de atención por el coordinador por la rectora por algunos padres de familia entonces hay problemática por eso entonces lo decidieron bueno si quiere contarme a mí algunas cosas cuéntenmelas ¿no? tampoco es que yo lo vaya a rechazar y que no le preste atención no venga háblenme un poco de lo que está pasando entonces cuando ya me cuenta yo resolvieron mire usted necesita un acompañamiento médico ¿sí? ¿por qué? porque usted lo está conciliando bien el sueño porque usted lo está durmiendo bien porque usted está tensionado porque usted es una bomba de tiempo entonces yo lo decidieron de que usted vaya a su EPS e ingrese a una cita médica para que no remita la atención hospital a psiquiatría o a psicología y eso se intervía muchísimo ¿sí? porque pues las personas terminaban saturadas con muchos problemas y la verdad cuando llegan al consultorio llegan a un nivel de estrés pero con con un llanto fácil con la voz temblorosa les tiembla el cuerpo o sea es una situación supremamente negativa ¿sí? pues lo que dice no es remitirlo a medicina laboral para que lo incapacite unos días para que descanse o uno como psicólogo clínico lo puede incapacitar ¿sí? por estrés laboral ¿sí? y lo remite a una psiquiatría si no está conseguiendo medicina acuérdense señoritas que nosotros como psicólogos no podemos utilizar medicina ¿no? conocemos la medicina que se utiliza para una serie de patologías o algo pero no podemos utilizar medicina donde lo hagamos o nos enteremos de que algún colega psicólogo está formulando médico medicamentos y algo bien lo que pretendemos entonces con esos estrategios motivacionales es generar los estudiantes aspectos motivacionales e interés en los estudiantes pero eso es tanto de los estudiantes como de los docentes como cuarto aspecto acá importante es ofrece formación constante y colectiva a todos de los estudiantes 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 ¿sí? normalmente cuando están en el colegio lo que hacen es hacer reuniones de padres de familia para que se mantengan informados con respecto a la parte académica entonces hay algunos que tienen las estrategias que es la del semáforo ¿sí? los que están en rojo son las que están mal académicamente los que están en amarillo más o menos ¿no? y los que están en verde son los que están bien ¿no? académicamente ¿sí? y algo que uno debe manejar también se debe tener que ser superamente cuidadoso cuando uno habla con padres de familia porque pues a veces los padres de familia no son para nada tolerantes y cogen a patadas a los pequeñitos los cogen a pellizcos los cogen y les pegan una vacía y los insultan entonces ya uno dice ah yo ya entiendo por qué el pequeño está comportándose de esta manera por qué el niño se hace chichir los pantalones ¿sí? porque qué miedo porque no tiene quien lo esté motivando no tiene quien lo esté orientando de una manera adecuada y por esas circunstancias el factor multicausal o multifactorial hace que los niños busquen el refugio en los amiguitos y los amiguitos entonces aprovechan y empiezan a venderle los recancias y coactivos ¿qué es lo que normalmente le pueden decir? lo que le pueden decir es precisamente miren no se sienta solo esto es una vía de descarga y usted cuente con nosotros eso no se lo dice los papás hijo cuente con nosotros cuéntemelo si usted quiera contármelo cuéntemelo no importa lo malo que sea pero cuénteme eso no se lo dicen los papás pero si se lo están diciendo estos amigos entre comillas amigos porque los están llevando al vicio o lo están llevando a la delincuencia camina entonces vamos y atracamos vamos y robamos porque eso es mejor que entrarse en la casa estudiando porque ven a los papás que no hacen un binario o se la pasan estallando es un pobrón de factores en esto bueno entonces la idea de que nosotros como psicólogos educativos tenemos como agentes de cambio pues es acompañamiento a la familia de los docentes y a la sociedad educativa como aspecto número 5 hace parte del diseño de programas educativos a diferentes niveles de hecho en esta parte aquí en la universidad yo no sé si ustedes lo hayan hecho o lo vayan a hacer hay una práctica educativa que se llama armonicadora base pero allá lo que hacen es lo que yo sé es que lo que imponieron es aplicar pruebas y pues tampoco la idea tampoco la idea porque la idea es realmente generar estrategias periódicas orientadas a los atrevisas tenemos que saber cómo es cómo es mejor aprendizaje para bueno se supone que la educación y el aprendizaje van evolucionando permanentemente entonces la idea es de que cualquiera de estos profesionales o nosotros como psicólogos educativos estemos actualizándonos estemos generando nuevos conocimientos para poder si yo me voy para digamos el magisterio me paga un congreso en la Argentina en lo último en Guaracha con respecto al aprendizaje significativo digo yo entonces vamos o sea me pagaron esa especialización ese congreso y bueno no es que solamente yo lo haya mandado a pasear no sino que venga y ponga en práctica lo que usted ha aprendido ya porque aquí la población lo necesita aquí los estudiantes y los docentes necesitan de todo este tema importante realmente ese punto es precisamente que tengamos el conocimiento actualizado para que tengamos entonces más grandes estrategias para poder afrontar las problemáticas que se presentan en la comunidad educativa bueno ¿Quién más congreso que mencionar aquí? Ah bueno esto lo hemos mencionado ya el énfasis preventivo para evitar que haya ideas entradas para que haya consumo de alucinógenos de alzorismo énfasis preventivo ¿sí? Dicen que hoy en los programas de aprendizaje que se presentan ¿sí? Es decir mejorar como lo dice acá se enfoca en la promoción de la calidad de vida y la mediación de prácticas conflictivas la idea es evitar que una situación conflictiva me genere más conflicto ¿sí? Luego la relación causa de efectos que era lo que yo les estaba mencionando como los procesos de aprendizaje del infante están siendo afectados ¿sí? ¿Qué es lo que generó esos problemas de aprendizaje? ¿Por qué este muchacho tiene problemas de aprendizaje? ¿Por qué no tiene unas buenas huellas de memoria? ¿Por qué no se no no interioriza la información ¿sí? ¿Por qué no se da esa transparencia y el aprendizaje que es importante tener en cuenta? ¿sí? Entonces por eso se habla de esa relación causa de efectos ¿sí? ¿Qué es lo que lleva a que se presente eso? La mala alimentación ¿sí? Y hay que evaluar un poco y esto es muy importante y es que uno tiene que decir a los padres de familia uno tiene que decir a los padres de familia necesito que me lleve al niño al oftalmólogo o al oftómetra o ¿cómo se llama el deluido? ¿cómo se llama el profesional del deluido? ¿sí? ¿para qué? pues para que me haga una balanza y me lleve el concepto porque es que el niño el niño se distrae con facilidad pero ¿por qué se distrae? se distrae porque el niño tiene mala audición porque el niño está ya sentado como ya lo digo de nombre no ve nada ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no pero tiene que ver o sea yo tengo que preguntarle al niño tu agudeza visual ¿cómo está? pero como el niño no me va a decir pues yo lo pongo acá o lo voy colocando para decir dejemos aquí en primera fila los que están con una una deficiencia visual o auditiva ¿sí? para que se hagan acá en la parte de adelante ¿sí? y si los niños tienen problemas con respecto a hay muchos muchos aspectos que uno tiene que evaluar para poder determinar por qué el niño tiende a ser introvertido ¿sí? acá el niño socializa mucho más en un contexto social o socializa más en la familia yo creo que que va a evaluar absolutamente todo eso ¿y cuáles son las falencias que el niño tiene? o sea el niño no es capaz de entablar una conversación ¿por qué? porque le da pena aunque no sabe ¿cierto? entonces uno tiene que generar un juego de errores todo el niño para poder enseñarle este tipo de identidad social ¿cómo iniciar una conversación? ¿cómo terminarla? ¿cómo pedir un favor? ¿cómo pedir ayuda? que sepa escuchar que sepa que sepa que sepa que sepa ¿no? ¿no? el niño es totalmente apático social claro yo tengo que remitirlo a el profesional yo lo que hago es evaluar yo trato de intervenirlo a él con el apoyo a los docentes y los compañeritos ¿qué es lo que normalmente pueden hacer los psicólogos y los docentes? ¿no? lo que pueden hacer es yo tengo una compañerita que es muy viciosa y que es muy pila y es muy sociable entonces yo la voy a colocar con el niño que tiene esta dificultad ¿sí? algo así como una tutora ¿no? una parte de la edad del niño de la niña para que él se sienta un poco más ¿sí? porque ¿qué es lo que pasa? a veces los niños en su naturalidad tienden a ser un poco apáticos y rechazan y si lo rechazan en la casa o lo rechazan en el colegio ¿qué motivación pueden tener? entonces yo tengo que valerme de las personas que están alrededor del niño para que la venden y cualquier intervención que tenga el niño por pequeña que sea más mucho que tengo que hacer fiesta aplaudirlo decirle bravo excelente me parece genial que hayas hecho esto el niño crea que puede hacerlo porque los conceptos que de pronto pueden tener o los autoconceptos que pueden tener son de que no es capaz de que no es o sea él es supremamente bruto y sacado porque tal cual tal cual es lo que normalmente ellos pueden estar diciendo y lo más curioso es que pueden tener el conocimiento pueden saber la respuesta pero por la pena se queda caída y le da mucho más piedra pero no le da la expresión cuando un compañero dice la respuesta que una ahí yo por qué no llegué solucionar la respuesta yo sí que a base que me trato mal yo sí que soy una bestia yo que soy un bruto yo sí cualquier marquilla que la realidad pueda coincidir bueno eso es bueno ah 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 bueno bueno adelante es toda la 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 ¿Puedo ir a la tarde? ¿Puedo ir a la tarde? Nos vemos mañana. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.